Una panadería hoy, ¿no? Panadería, sí. Bueno, vamos a jugar. Pero igual le veo como... Tiene ese touch de pastelería que... Claro, claro. Porque se lo tenemos que dar porque es jueves, ¿síste? Por supuesto, pero presente en la receta. Si hicimos una rosca rellena, ya, no, no, no sabés lo que es. Qué rico. De rica, de fácil. Nosotros de relleno le pusimos frutos secos, pero vos le podés poner... ¿Vos sabés qué? Le comentaba la compañera hoy. La tradicional, digamos, de esto es que lleve canela y pasa agua. Que lleve canela, pero... Pero ya la maté el martes con la remolacha, pobrecita, que hasta hizo el esfuerzo de probarla y comprobó que no le gusta. Lo probé, lo dije ayer. Ahí está. Y luego no lo podía creer. Le digo, está Paulita de testigo. No, bueno, pero lo probamos. Por eso hoy Paula no le puso canela. Ni canela ni pasas de uva. Ni pasas de uva. Pero igual ahí se ve con un montón de cosas deli, deli, deli. Tiene mucha cosa deli. Y otra cosa que yo estaba pensando. ¿Te acuerdas la receta que hicimos la semana pasada del milín de pan? Sí. Por ejemplo, haces rosca, te sobra. Sí. Y la pones en el milín de pan. También. También. Y esto es ideal. ¿Qué es bueno? Todo lo que sea así masas de levadura, ¿viste? Habíamos hablado de los bizcochos. De los bizcochos. Que si nos habían quedado bizcochitos, le podíamos empezar. Exacto. Y esto igual había. Pero en realidad con lo rica que está no te va a sobrar nada. Sí, yo te iba a decir, difícil de que sobre. Difícil de que te sobre. Pero bueno, justo guardaste un pedacito y lo olvidaste. Ahí está. Es la única manera de que pueda sobrar algún pedacito de esta torta. Ahí está rosca, que ahora les vamos a decir cuáles son los ingredientes. Pero antes, vamos a saludar a nuestra compañera Day, que aquí está Day, les acompañándonos con la lengua de señas, como todos los días en este jueves que estábamos hablando como que esta semana. Ay, que hay que arreglar. Yo veo chiqui, 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 cuesta arriba. Pero bueno, aquí estamos, no sé por qué será. Como que uno viene como organizando. Hoy decíamos Mercurio, Pupi, te da. No sé, viene que uno le echa la culpa a la luna, el retrogrado y que no se tiene. Yo creo que el día de hoy aparte nos plaza. No, hoy con él. Porque veníamos bien, veníamos piloteando a la linda. Con todo el solcito. Con todo el solcito, con todo el celeste. Esto que somos nosotros, ¿sabes? Cuando sale el sol, cuando sale el sol. Hoy no, hoy no sale el sol, me parece que, ¿ah? Pero está ideal para comer cosas ricas. Eso, ideal, Mercurio, que te quedes en casa y prepares esta súper receta que además Pauli te va a dar todos los PauliTips para que te quede espectacular. El plano de los compañeros. No, una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Vamos a compartir la receta, Pauli. Dale, compartimos los ingredientes con todos ustedes. ¿Qué necesitamos para esta rosca rellena, Paulita? Mirá, son 300 gramos de harina, 90 bebitos de leche, 50 gramos de manteca, un huevo, 11 gramos de azúcar, 30 gramos de azúcar, perdón, 20 gramos de miel, una cucharadita de vainilla, pizca de sal, 15 gramos de levadura. ¡Perfecto! Y para el relleno son 150 gramos de frutos secos, los que tengas, dos cucharadas de arándanos secos o pasas, no digas nada, 40 gramos de azúcar rubio, 40 gramos de manteca, 10 gramos de harina, 10 gramos de canela opcional y lo podés glasear si querés con este baño que hacemos muchas veces de azúcar impalpable. El jugo de limón que en este caso no lo hicimos porque quedó precioso así. Queda bien también, pero lo otro también lo podemos sumar y queda rico entonces, desglaseadito. Totalmente. En vez de azúcar impalpable le haces como los hilitos, ¿viste? Con el baño. Ah, claro, no lo tiramos todo así el muy bien. Yo creo que si le pones canela, por ejemplo, y pasas de uva, el glaseadito de limón te queda rico. Son buenos amigos. Muy bien, nosotros como les decimos tenemos esta receta para preparar con ustedes, 092 90 90 90 es nuestro número para que se comuniquen por WhatsApp o mensaje de texto y que nos cuentan esta tarde así, este día gris, para esta tarde que ya se ve que va a ser con lluvia en gran parte del país hay hasta alerta en el norte, sobre todo por precipitaciones. ¿Con quién lo acompañamos? Con esta rosca espectacular, con unas ricas torcas fritas, con la pasta frola del otro día, con los escones. ¿Con qué? Los leemos, 092 90 90 90, ¿eh? Y agradecerle a Andy, ¿vieron? Hoy me viene toda ropa rollera. Muy rolling. Muy rolling con estas remeras espectaculares que hace nuestra amiga Andy, que la pueden ubicar allí en Instagram, andy.uy. Tiene todos los diseños, talles, colores, se comunican con ella y se hacen envíos a todo el país. Así que Andy, un beso gigante y gracias, como siempre. Pauli, ¿nos vamos a la tanda? Nos vamos a la tanda, pero ya volvemos. A cocinar. Vale que nos tenemos que poner a cocinar. Con imágenes del cerro, del centro. Del centro de Montevideo. Ah, porque tiene mi cucaracha. Parece Londres, me dice. Parece Londres. Sí, mira, a ver. El centro de Montevideo, no. Bueno, ideal para cocinar. Ideal. Y para prender el horno, porque si hacía mucho calor, mirá, te da más pereza. ¿Viste? Todo tiene un porqué. Todo, claro. Una maravilla. Adelante, entonces. Nos vamos a la tanda con estas imágenes, a ver cómo está el centro de Montevideo. Ya volvemos. Que vamos a tener ahora, compartimos con ustedes, porque Paula comienza con esta rosca de frutos secos. ¿Vos sabés que yo antes de empezar siempre superviso que esté todo? Sí, ¿qué falta? Y hoy como que lo tenía que mirar como cinco veces, pero digo, tan pocos ingredientes. Bueno, es lo que te digo. Sí, ¿cuánto de harina? 300 gramos. Para una rosca, 300 gramos. Sí, para esa rosca, sí, tal cual, ¿eh? Yo digo, Paula, te faltó gente. Claro, nada. No, nada. Un huevito. Muy bien, te vamos a ver atentamente. Ahí está. Y Ceci me decía, pero a cualquiera le puede salir bien esto. Sí, claro. Sí, pues vos sabés que acá te damos todos los tips. Partimos con harina, que en este caso, a diferencia de otras veces que hacemos cosas así tipo panaderas, vamos a usar harina 4-0. Bien. Pero si tenés 3-0 no pasa nada, también lo podés hacer y te va a quedar rica. Tenemos eso por ahí. Vamos a hacer un huequito. Y hasta poquita levadura lleva, no sé si tenés cuenta. Sí, yo estaba mirando la receta y por eso te decía. Todo, todo, poquitito. Me daba como que era poquito. ¿Azúcar? Viste que yo ahí en la receta puse 15 gramos, pero no, era 30, pero nada. Pero decían 30. Claro, era re poca. Es re. Un poquito de miel. Y te voy a contar por qué la miel y por qué lleva tan poca azúcar. La miel con qué te va a ayudar a buscar la conservación. Porque siempre que tenemos roscas, lo que pasa es que en el día están bien, pero al otro día pasa como con el pan dulce. Viste, se empieza a secar y tenés que bajarla con el mate. Por eso son cosas de mate también. Sí, hoy me olvidé de traer mate. Viste, el mate, el tecito, para que se secan como el pan. Entonces, la miel te va a ayudar a esa conservación y a que se te mantenga un poquito más la humedad. Y azúcar también lleva poquita. ¿Viste? Es poca cantidad de azúcar. Es poca la cantidad de ingredientes que lleva en general esta roca. En general comparado cuando hacemos otras cosas. Con otro tipo de recetas. Un poquito de vainilla. ¿Qué también le podrías poner y le diría, bárbaro, un poquito de ralladura? Bien. Ralladura de naranja, por ejemplo. ¡Ay, qué rico! Me parece que iría ideal. Y después, otra cosa. Generalmente usamos todo el pancito de levadura. Y en este caso necesitas 15 gramos nada más. Es decir, que no llega a ser ni siquiera la mitad. Ahí va. Levadura fresca. Y yo te voy a contar por qué. A mí me gusta más la levadura fresca. Porque le va a dar otro sabor a la rosca y a todo lo que vos utilices que la otra levadura. Pero si tenés de la otra, como te digo siempre, la tercera parte. Así que le ponés 5 gramitos y ya está. ¿Y qué va a llevar esta? Va a llevar un huevito. Vamos a ir con el huevo. Te quiero decir, Paula, que ya nos están llegando un montón de mensajes. Contame, me encanta. Y les contamos alguna. Hola, buenos días. Aquí está lloviendo desde la madrugada. Estoy haciendo alfajores caseros. ¡Ay, qué rico! Lo que hicimos, creo, alfajores caseros. Y nos manda fotos que testifica esto, que es así. Mi mamá hizo la masa y yo la ayudo. Nos dice, lindo día para ustedes. Saludos, Noelia desde Melo. Le mandamos un beso grande a Noelia y también a su mamá desde Melo. Y además nos agrega que tiene glacé de limón por encima los alfajores. ¡Ay, qué rico! Me encantan los alfajores con glacé de limón en vez del baño este más intenso que hacemos siempre. Tenemos que hacer un día. Tenemos que hacer alfajores. Es así, con la receta de Noelia, exactamente. Y tenemos más mensajes, ¿eh? Voy, mientras tanto, mientras vamos viendo los mensajes, agregando la leche. Que viste que es poquita también, son 90. Es poquita, chicos. Súper económica esta receta. En este caso, lo que tiene más de caro, digamos, es el relleno porque le pusimos frutos secos. Pero también vas a ver cuando vamos al relleno que tengamos la opción de hacerlo con maní, que es muchísimo más. ¡Claro! Y ahí vamos mezclando, poco a poco. Bueno, desde el Cerro, Cecilia, nos dice unos muy buenos días y que está acompañado por su mate, ¿eh? Que es ideal para este día, ¿eh? Marcelo del Cerro, qué rica rosca. ¿Se podría hacer para Navidad también? Totalmente. Y para Pascua. Para Pascua. Me gustaría saber cómo se hace. Saludos a todos. Entonces, Marcelo, atento a este paso a paso que nos está compartiendo Paulita, porque seguro vas a poder hacerla en tu casa. Bueno, buenos días, Anita y Paulita. Como siempre, muy buenas las recetas desde Yung. Le mandamos un beso grande a Daniela, que nos está acompañando desde Yung. Muy atenta a tu receta, Pauli. Qué bueno. Sí, porque la verdad es que es una receta que la hicimos así, pero vos en realidad lo podrías rellenar con lo que vos quieras. Por ejemplo, canela y manzana. Salteas la manzana un poquito. Con canela, le pones canela por encima. Le pones canela y manteca, ¿no? Sí. Las salteas los cubitos para que no te alargue tanta agua en el relleno y luego se lo acomodás. Ponemos, vas a ver el relleno que le vamos a hacer, que hacemos como una cremita con manteca para que todas estas cosas que te permitan que no se te seque tanto, ¿viste? Mira, quiero que veas acá que en realidad al principio la masa es un poco seca. ¿Al principio? Sí. Yo para no ensuciarme ahora cuando inicié lo hice con un tenedor, pero ahora ya lo tenés que ir dejando. Pero ves que es un poquito seca la masa. ¿Por qué? Porque después va a llevar manteca, que se la vamos a poner después. ¿Por qué cada vez que nosotros trabajamos con este tipo de cosas, lo que hacemos es la manteca, la ponemos después? Primero armamos la masa para que podamos desarrollar bien el gluten. Porque, ¿qué pasa? Si vos le pones la materia grasa desde un principio, esa materia grasa te va como a envolver cada granito de harina, como cuando hacemos pastelería dulce. Claro. Y no va a dejar que se te desarrolle el gluten de la misma manera. Por eso empezamos así. Mira, ahí vamos. Viste que es una masa durita, ¿no? Pero está bien que así sea. Está bien que así sea. No ponemos nerviosos. No, no se le pongan nerviosos, no le quieran agregar más líquido. No. Vamos así. Cuando ya tenés la masa formada, que te agarró casi toda la harina. Mirá, ahí se pertenece. Me encanta porque todos en casa pueden ir viendo cómo es el proceso y que de a poco le vayamos perdiendo no solo el miedo a las cosas de pastelería, sino a este tipo de cosas de panadería también. Sí, claro. Ver que podamos hacerlo en casa también, ¿no? En casa, que te ahorras un montón. Claro. Porque la vas a comprar y tal. El precio es importante. Mirá, ¿ves la masa que se te formó? Y quiero que veas ahí. ¿Ves? No es una masa súper blandita. No. Es maleable, pero no es tan pegajosa, Díaz. Perfecto. Que no quede así, está bien. Que te quede así, está bien. Cuando la tenés así, es ahí cuando vas a abrir un poquito y vas a ir un poco a la parte enchastrosa que yo digo. Ay, ay, ay. Es cuando se complica la manteca. Mirá, ahí va la manteca. Poquita manteca también. Hemos trabajado otras masas de este tipo que le agregas mucha manteca y realmente te cuesta más la incorporación. Pero en este caso no. Sí, estate tranquilo que cuando vas a ir incorporando te va a pasar esto, ¿ves? Le va a costar a la masa ir absorbiendo esa materia grasa. Pero lo vas a conseguir. ¿No? Que tenés que hacer ahí, amasar y amasar. Una cosa que yo te quiero contar. Si vos, por ejemplo, querés mejorar la durabilidad de la rosca, yo acá te puse 50 gramos de manteca. Sí. ¿Sabés qué podrías hacer? Podés hacer, en vez de 50 gramos de manteca, ponerle 30 gramos de manteca y 20 gramos de aceite, por ejemplo. Ah, eso te va a ayudar con la humedad de la rosca también. Y si quisieras, también podrías sustituir todo por aceite, en el caso de que no consumas manteca. Claro. Pero si vos lo haces mitad y mitad, te va a ayudar mucho a que al otro día la rosca siga estando como un poquito más húmeda. Es riquísimo. Siguen llegando los mensajes, Paulita. Buenos días, Anita y Paula, todo el equipo. Hermosa tu remera, Anita. Gracias. Un beso, María de la Unión. Mandamos un beso grande, entonces, para María de la Unión, que nos está mirando. Hola, soy Roberto, riquísima la rosca. Felicitaciones para la cocinera. Así que, Paulita, te felicita por esta super... Cuando la cortemos, después, al final del programa, no saben qué es. Que si la ven así, ya dicen eso. Los saluda Carmen del Cerro. Carmen, te mandamos un beso grande, fiel televidora. Me televisa. Televidente. Porque me estoy atreverando. Me encanta esa rosca. Yo apunto la receta y sale en cualquier momento. Carmen, después no mandas fotito como lo haces siempre. Claro, de cómo quedó esta super rosca. Una genia. Otra cosa que también es importante. Si no le sale, también nos pueden escribir. Y a lo mejor podemos encontrar en qué pasó. Porque a veces pasa eso. Ahí va, ¿cuál es el problema? Hacemos como una especie de consultorio sentimental de pastelería. Me encanta. Pauli, responde sobre pastelería. Ahí está. Aquí tenemos otra televidente que nos dice, me gustaría que un día preparen donas, porque a mi hija les encanta y no las sé hacer. Nosotros, va nosotros. Paulita hizo unas donas que están buenísimas porque las probé al horno, que capaz que no es la tradicional, pero sí queda muy similar. Te invitamos que ingreses al Instagram de Basta de Chachara y que veas la receta porque eran facilísimas. Yo me acuerdo que no las hice. Porque no encontré el molde. Porque no encontré el molde. Es verdad. No sé qué pasó, que se agotaron. Yo creo que después de que vos dijiste esa receta, todo el mundo quería hacer las donas y se agotó el molde. Terrible. Nosotros hicimos en el programa unas donas que en realidad eran unas falsas donas porque hicimos como una especie de tortita, ¿no? Claro. Por la masa, pero era redondita. Después tenés las donas que se hacen con levadura al horno para evitar la fritura. Dice que acá no somos muy pro fritura. Y si no, podés hacer las donas fritas. Ahí está. Yo creo que se las debemos a los televidentes. Las vamos a hacer un día. Yo me sumo, soy una atrevida. Yo voy a acompañar a Paula a que haga la receta. Pero sí muchas veces en el Instagram de los medios públicos ponen Anita y Paula, Juanita y Emi cocinaron. Y eso sí, ella participa. Yo estoy ahí, yo tengo la participación. Quiero que vean, mirá, esta masa cómo está quedando. Divina. Mirá, parece que lo hubiera cambiado, pero no. No, no. Y quiero que vean que no le puse un gramo más de harina. Hice tal cual la receta con las cantidades exactas como les pasamos a ustedes. Hay que darle amor a la masa, chicos. Sobre todo eso, no te tenés que asustar cuando vos incorpores la manteca porque realmente se te va a pegar todo. Porque es lógico, es una masa que en realidad tiene que ir incorporando toda esa manteca que está semiderretida. ¿Cuánto le vas a dar? Como te dije, unos 7 minutitos le vas a dar cariño. Es una masa que queda como muy, muy, muy suavecita. ¿Quieres ver? ¿Se alcanza o venís vos? Voy, voy, voy. Voy para ahí un segundo. Parece plasticina esto. Es una maravilla, chiquilines. No, 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 no. Es divina. Es como toda perfectita. Como un bebé parece. Claro. Mira lo que es. Bien, bien suavecita. Y además el aroma. La cabeza, Ana Laura. La cabeza, Ana Laura, por favor. Por favor, te lo pido. Te lo pido. Hay que dejarla que le posee. La tenemos que dejar. Tiene que estar tranquila. Exacto. ¿No la molestamos? No la molesta. Después de que la tenés así, la podés volver al bón. ¿Y sabes qué es importante? ¿Qué es? Que vos tengas unas masas de levadura. Yo tengo acá un trocito de separador, una bolsita, un trocito de film, lo que vos tengas. ¿Y la vas a dejar así tapadita? Sí. Tapadita, pero tapadita de verdad. Que no le entra airecito. Porque si vos la tenés por cualquier lado, ¿qué pasa? Si vos no la cubrís, la masa se empieza a secar. Y en la parte de arriba se te hace como una cascadita. Una costrita. Sí, claro. Ahí está. Y eso no te permite que el leudado quede tan lindo y a su vez después cuando la vas a armar la rosca te quedan como pedazos masitos. No, no, no. Que no suceda. Que no suceda eso. Como siempre te decimos que damos todos los piquecitos, todos los tips para que te quede así. Perfecto. Los paulitis, como dice César. ¿Cuánto la vas a dejar? ¿Cuánto? 30 minutos, 35 minutos. ¿Para qué? Para que la masa se relaje, se distienda porque después la vamos a súper estirar. Estoy calculando acá a ver si me da la mesada. No puedo creer. No puedo creer. Bien estiradita. ¿Cómo? Me estoy mandando un poco la parte. No, pero igual, ¿cómo no? Claro. ¿De tan pocos ingredientes? Sí, la tenés que estirar si llegas a, no sé, 80 centímetros. Si tú las tirás, ¿para qué? Porque queremos que toda la parte tenga relleno, no que tenga rosca con mucho más y un poquito relleno. Queda todo el relleno ahí en el centro y después que nos toca, no, no. Acá que todos comamos bien. Todos, sí. Repartido. Para todos. Para todos. Un beso grande para Colonia del Sacramento que nos dice qué pinta esa rosca y ustedes genial nos hablan de Colonia que dice que está nublado, estrella y nos manda muchos cariños. Un beso grande para ese lugar hermoso como es Colonia del Sacramento y para estrella. Ya saben, Anita es el prado de Colonia. A mí me encanta, me encanta. Igual he recorrido un montón, pero es como... Sí, pero eso son tu debilidades. Sí. Acá tortas fritas, ya que faltó la maestra y no tuvimos clase y nos manda la foto. Pero mirá. No, no, no. Esas tortas fritas, qué rico. Mira que se hizo, ¿cómo? Se hizo, digamos, el recreo. Dice Ceci que Boulevard Artigas 2552 Canal 5 a nombre de Basta de Cháchara en la bandejita de tortas fritas siempre me recibe. Ay, qué horror. Bueno, estamos... Mirá lo que dice la cocinera, qué vergüenza. No, estamos repitiendo lo que dice Cecilia. Ah, está, bueno. Claro. Buenos días, los saludos desde Melo. Llueve de temprano, buena pinta esa rosca. Un abrazo a Liz. Liz, un beso grande. Ya está lloviendo, ¿vieron? Ya está lloviendo. Se viene el agua. Se viene, se nos viene. Muchos mensajes, lo vamos a ir respondiendo. En el 092 90 90 90 nos cuentan qué están preparando hoy en este día, Cris. Totalmente. Hoy sí, así que se da bien, bien para cocinar. Muy bien, ¿nos vamos a una tanda? Nos vamos a una tanda mientras la masa descansamos y luego vamos a preparar el relleno, que es muy fácil. Muy bien, y después la estiramos. Después la estiramos. Guarda, sacamos todo de la mesada, por favor. Ya, la voy avisándose, yo sé que la cabeza se va a ver, porque me voy a tener que esforzar tanto que... Yo voy del otro lado y te estiro la masa del otro lado de la mesada, ¿vale? Pero esto va a ser después de la tanda, porque ya venimos con más basta de chacharada. Pues así es, vamos a ir con el relleno, porque la masa está ahí atrás, está descansando, tranqui. ¿Por qué? Porque lo que te decía, la vamos a tener que estirar. Entonces, para vos estirarla, tenés que dejarla descansar, si no, te va a hacer como correa la masa. Vos la vas a estirar y la masa va a ser... Y te va a volver y no vas a poder dejarla bien finita. Así que vamos con el relleno, mirá. Tengo acá un poco de manteca. Vos en casa la tenés que tener... No es necesario que esté derretida, con que esté bien pomadita, ya te es suficiente. Viste que no es mucha manteca, es un poquito nomás. Entonces, tenés la manteca. Tengo acá igual cantidad de manteca que de azúcar rubio. Si no tenés azúcar rubio, lo haces con azúcar común, no hay ningún problema. Y lo vas a mezclar bien hasta formar una pasta. También le vas a agregar un poquitito, imagínate, son 50 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar y 10 gramos de harina. Ah, que nos va a ayudar a que este relleno nos quede como más homogéneo adentro. Lo vasificando bien. Me encantó lo de la obra con el mundo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Porque la realidad es así, todo pasa así. Sí, claro. Lo que vemos y como nosotros no lo vamos imaginando. Vamos imaginando. Me encantó. Que es parte de, ¿no? Total. Hay que ir a la candela los domingos a las 19 horas a ver la bohemia con un gran elenco y, bueno, a ver qué sucede después de este viaje a París. Este desafío actoral, ¿no? Claro. Porque estar ahí. Imagínate que vos estés cocinando y de repente ya me estés viendo a mí, pero no podés hablar. No, es difícil. Me gustó, me gustó. Así que, sin duda, un gran trabajo. Vamos, entonces, mirá qué rico aroma que hay en esta cocina. Vos acá, si no la tenés a Laurita, a Anita de compañera, pensé en Laurita también. Si no tenés a Anita de compañera, ¿sabés lo que podés hacer? Acá le agregás un poco de canela. ¿Está? Si vos querés, yo te lo dejo. Yo te lo dejo ahí para que vos veas. ¿Qué más es la compañera que le saco la canela? Sí, qué horror. Pero el otro día comió... No, pero, pará, no es lo mismo que me sucede. Seba va a decir otra vez a la remolacha. Pero no es lo mismo lo que me pasa con la canela y las pasas que lo que pasa con la remolacha. La canela. Pasan cosas diferentes, chicos. Es un rechazo. La remolacha, ya está, no lo pruebo más, ya entiendo. No, el humo sí, pero... Pero vos te lo hiciste. Eso es el intento. Sí. Cosa que yo siempre digo a mis hijos, hay que probar. Claro, mi abuelo Rubén decía, a ver, no podés decir, esta torta, esta receta no me gusta, si no la probaste. Totalmente. Bueno, yo la probé. Pero acá la canela y las pasas de humo, de hecho, en el otro día en el budín, ya comimos. Porque es como que pasa más desapercibida. No, y aparte venían con ron, y usted tenía otra... Tenía vidilla. Claro. Igual la remolacha tenía vidilla acá. También tenía, pero el humo sí. Ah, ¿el humo sí? Sí. Pero es como decía, no, el humo de remolacha tiene gusto a humo. Claro. Cuando está bien hecho. Y la remolacha tiene gusto a tierra. No, pero lo que pasa es que ese sí, hablaba de un humo que no había hecho ella. Era otro humo. Si hace el prueba, le dicen ustedes. Y ese sí, va mejor, ¿no? Ese sí. Mirá, acá tengo los 150 gramos de frutos secos que lo tengo. Bien. Si vos le querés poner 150 gramos de almendras o de nueces, el precio es uno. Ahora, si vos le pones 50, haces tercios, por ejemplo, le pones un poco de maní, lo podés hacer todo, maní. No del salado, del otro. No, claro. ¿Viste que hay? O el tostadito. Sí, claro. Sí, el maní no lo pongas crudo. No crudo. No crudo, tiene que estar tostado. Tostado. Y las almendras sí, pero aparte se comen crudas las almendras. Sí, pero el maní crudo. Pero el maní lo tostamos. ¿Tostado o lo compras tostado? O ya lo compras. Porque en realidad en el súper venden, o en la feria, en estos venden la bolsa de kilos salado o la bolsa de kilos sin sal. Sí. Pues ese sin sal. Ese y lo tostamos. No, así como ya viene tostado. A vos decís cuando si no, que compramos, como hacía mi abuela, por ejemplo, Juliana, que compraba el maní. Ahí está. Y lo poníamos en la estufa y después lo abríamos, lo pelábamos. Lo pelábamos. Claro, en la estufa y era la bolsa con todos los cositos del maní. Y también se vende, ahora se ha perdido, pero se vendía el manicero. Se vende todo. Pero no hay tanto. El cucurucho con los maní. ¿Se vende en qué? Claro, pero yo digo el manicero. Ay, en el agua, aquí es un buen. Listo. Gracias, Ceci, gracias. Yo también me acuerdo del manicero. Claro, Acá somos todas. Como la garrapiñada. El cono de diario ponía el maní, claro. La garrapiñada todavía está. El otro día fui al Prado y había, estaban vendiendo garrapiñadas. Ahí están los señores vendiendo garrapiñadas. Ya no soplan, ¿viste? No, no, bueno, avanzado todo. Claro. La bolsita. La bolsita. Claro. Bueno, así que si es el maní que se ha tostado, si es las nueces y las almendras, no, así como las compras. Bien. Sí, inclusive para comerlas también, pero el maní crudo no, viste que necesitamos darle. No, crudo no. Lo vamos a trocear, pero no que te quede como una harina. Que se note. Porque lo lindo es que después cuando vos armés la rosca se sienta. Perfecto. Yo acá hice eso, un mix de almendras, de maní y de nueces. Lo vas a ir picando ahí, más o menos. Y después, lo que te decía acá, que tengo los arándanos, si vos lo mismo, le podés poner pasas de uva. Perfecto. Si lo haces de canela y pasas, te queda como súper rico y tradicional también. Y si eso, si no te gusta, podés ir encontrando otras cosas. Si no tenés esto, también le podrías poner eso, pasas de uva, pasas de uva rubia, ciruelas secas, dátiles, lo que vos quieras. Lo que se te ocurra. Un fruto seco de este tipo, así para que le dé como un poquito más de humedad al relleno. Perfecto. Exactamente, dátiles, dice Ceci. Muy bien. Porque Ceci es toda fashion. Claro. Claro. Es top. Entonces, es top. Claro, claro. Dice que están como muy de moda ahora los dátiles. Ahora se usan mucho. ¿Son tan ricos? Les voy a decir algo, suenan reír. ¿Qué? Dilo, conozco, pero no probé. ¿No probaste dátiles? Ay, ya, ya está. Ya, ya estoy. Pero no me, no me convidaste, Noelia. Le habrás traído, pero no me convidaste, Noelia. ¿Qué querés que haga? ¿Qué cosa? No, 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 no. No hay algún, con dátiles no hay también que se hace. Dátiles con roquefort. Como un saladito que se usaba antes. Pero yo no probé, yo lo conozco, pero no probé. Fashioners, compañera de alumna 12, no es que trae para decolación dátiles. Claro. Claro. Qué rico, a mí me encantan los dátiles con queso roquefort. Qué rico. Bueno, y podemos hacer una picada, hacemos dátiles con queso roquefort. ¿Son caros los dátiles? ¿Cómo? Son caros. Bueno, no es barato. Pero para darse un gustito se puede. Sí. Son más baratos los dátiles que las castañas. Dice que castañas ni traje. No, si la castaña es lo más caro. Castaña y pistacho. Y así nos va más. Pistacho, tomé helado de pistacho un día y dije no. Está, pero es distinto, ¿viste? Sí tendrá que ver, bueno, pero está. Era el pistacho que había probado. Está bueno de saber. Sí, claro. Bueno, la masa ya descansó. Sí, vos en casa dejála descansando un poco más. Si no, vas a tener que poner. Te ayudo, dale, Paula. No se prepara. Quiero que veas que es una masa que es así. Mirá, divina está. Divina. Está maravillosa. Como la vamos a estirar tanto, le vamos a tener que poner, viste que yo tengo acá un poquito de harina. Bien. Vamos a despejar. ¿Por qué? Me da miedo porque hace lugar, Paula, y lo que va a hacer. La masa es... Me mando la parte y con el poco reposo que tiene me queda así, la masa. Bueno, pero ese tiempo es por... Si no se estira tanto la masa es por el poco tiempo que descansó. Claro, tenés que dejarla inclusive vos y te la pones a estirar y ves que no te responde, que se te vuelve, la dejás descansar un poquito más. Está cansada, chicos. Está cansada. Entiendan. Hay que tener... Sí, claro, pasa que va a llegar hasta el noticiero. Ahí está. ¿Qué vas a tener que hacer? Un rectángulo. Bien. ¿Está? La idea es hacer como un rectángulo. No te tiene que quedar perfecto, no te preocupes. La vamos a estirar así y vamos a empezar. Bien. ¿Ves que está más... chicos. Bueno, tampoco tanto. Ahora la gente va a esperar la cosa. te estoy corrobando. Estoy intentando hacerlo para que no me vea la cabeza, pero no sé. ¡Vamos, Paulita! ¡Vamos, Paulita! ¡Pam, pam, pam! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Tú puedes! No vas a utilizar ser pesas hoy, pero vamos a estar así de su... Yo en la cabeza voy a... A ver, pará, pero no puedo. Es imposible. Mirá, tengo que pararme así y así. Y ya nada más para adelante, Ahí va bien. Nada más, así, ahí estamos bien. Bien. Ustedes no vean la pose en la que yo estoy para hacer esto. Seba, te hacemos este. Ahí va el plan. ¡Dios mío! ¿Cuánto le vas a dar? Es eso, unos 80 centímetros más o menos. Claro. Está bueno, o un metro, en el mejor de las condiciones. ¿Y de cuánto? De unos 20. Igual bastante bien el descanso, porque no vuelve tanto. Sí, pero viste que vuelve, Yo voy y la masa va. Y esa vuelve, eso quiere decir que le faltó descanso. Le falta un poquito de descanso. ¿Qué tenés que tener? ¿Qué tenés que tener cuidado? No la dejes ir. ¿Qué tenés que hacer, Paula? ¿Qué tenés que tener cuidado cuando vos amasás así? Que la parte del centro no te quede más gordita. Porque claro, vos estirás de acá y vas. Claro, vas por las fuertes. Estirás de acá y vas. Estirás de acá, de acá y el medio si no te queda muy gordo. Tenés que acordarte de irle dando al medio. Muy bien. Y ustedes dicen, con todo lo que se está esforzando esta muchacha, ¿cómo le va a quedar? Divina, deliciosa, espectacular. Pero es una masa, ¿te acuerdas la otra vez que hicimos las galletas? Sí. Que era una masa dura que vos dijiste. Mirá, proba un poquito para que vos veas. Voy yo, chicos. Cuidado la cabeza, Nadal. Sí, cuidado, Anita. Para de acá, para... Qué rico aroma que tiene la masa. Y no tiene nada, viste. No, pero no tenés que hacer fuerza. No tenés que hacer fuerza. Claro, es como que es un placer. Claro, mirá, voy. Ay, está bien. Ahí va, viene, no se le dé la cabeza. No, porque mírame. No, se te tiene que ver, porque si mirá, la conductora... Para que las señores, señores, los chicos, sepan cómo es, si yo lo amaso, como lo haces en tu casa, entra la cabeza plana, ¿entendés? Entonces, si yo lo amaso, ¿ves? Si yo hago así, se ve la cabeza. Ahora, qué suerte que tengo el minuto agarrito. Ahora, si lo amasamos... Está divina, te dejaron divina. Es gratis, Erika. Si yo lo amaso, como hace Paula, para que no se vea la cabeza. Claro, hay que hacer... Ahí no se ve, ¿viste? Lo hago claro, ¿ven? ¿Entiendes? Paraste. Bueno, no, pará, Paula, no te quiero arruinar la masa. No, yo la voy mirando de reojo. Ay, qué cosa. Pero nada que ver. Nada que ver. A la otra masa me refiero. Claro, es una masa fácil y es una masa agradable de trabajar y es agradecida. No te vas a encontrar con masa que te genere complicaciones. Por eso te estoy diciendo que te tenés que animar a hacer roja. Así, y además tiene un aroma, ya pasás por acá. Y si le hubiésemos puesto ralladura, por ejemplo, también. ¿Qué es lo que le da ese aroma? La vainilla. No, la vainilla. Tiene vainilla, tiene miel. Sí, pero riquísimo. Ya te acercás acá y se siente, más allá del relleno, lo que fuera. ¿Y sabes qué tiene? Es la levadura también. Las masas de levadura tienen un aroma que también... Mirá, vos en casa le podés hacer un estiramiento mayor. Pero viste que acá estamos, ponérles que estaremos en 60 centímetros, una cosa así. Pero estás... Preparando esta rosca. Exacto. Y yo expandí bien esa mezcla que hicimos como si fuera un banco de manteca. Sí, ¿Te acordás que hay un mezclado manteca con azúcar y un poquito de harina? Lo vas a extender bien en toda la rosca. Bien. Así como está, vos extenderlo mejor. Vas a tener los frutos secos que se los vas a poner así también en todo, que no te queden huequitos. Mucho, mucho, claro. Para que se relleno en toda la rosca. Exactamente. Exacto. También le podrías poner eso que decíamos, trocitos de manteca, las pasas de uva. Tengo acá los arándanos que también se los vamos a poner. Y el chocolate también. Todo. Sí. Todo. Muy bien. Todo bien esparcidito. Ahí. Y acá tengo los chips de chocolate. Bien. Así que a la compañera le gusta. Sí, son requiere. A quien no le gusta. A quien no le gusta el chocolate. A quien no le gusta el chocolate. Y así como estás, vas a empezar a enroscar. ¿Cómo hacemos ahora? Porque esto es lo que yo estoy prestando atención. ¿Cómo? Vas a hacer como un rollito. Mirá. Bien. Y cada vez que hagas, vas a ir como apretando. Lo apretamos. ¿Está? Bien. ¿Como si hicieras como un repugue? Sí. Ahí. 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 Yo lo voy a hacer rápido para que... Sí, sí, sí. Ahí vamos. Como si fuera un pionono. Ah, está bien. Ah, vamos bien. Como si fuera un pionono. Perfecto. ¿Está? Vas a ir apretando. Sí, ahora, Ceci, lo siento porque estoy lejos. Claro. Es que no es lejos. Y no puede traer la masa. Ahí no hay... ¿Sabes qué? Tendríamos que ser como el hombre elástico. El hombre elástico. El hombre elástico. Claro. Bueno, ahí quedó como un pionono. Ahí quedó como un pionono. Claro, es imposible. Es imposible. Mirá, ahora ya lo traigo. Listo. ¿Y ahora? Y ahora. Cuando lo tenés así. ¿Y ahora? Y ahora, cha-chan, agarrás la cuchilla. No. Agarrás la cuchilla. No, Paula. Y vas a cortar. Cortar hacia abajo. No me agarres un piquito de sierra para que si no vas a desgarrar. Vas a cortar hacia abajo. ¿Toda el pionono, digamos, el choricito? Todo el choricito. A la mitad. Mirá. ¿Ves? Ahí ya lo tenemos. Bien. Mirá lo que va a venir acá. Ah, mucho relleno. Ahí vas a tener todo relleno. Se te van a escapar algunos. No, pero ahí ¿qué hacemos? Lo ponemos para arriba. Y ahí, como si estuvieras en jardinera, vas a hacer una trencita de dos trozos. ¿Qué? ¿Viste? Perfecto. Vas a agarrar así, con confianza, vas a ir moviendo. Muy bien. Vas a ir. Exactamente. Claro. Uno por blanco, otro para el otro. Se te van a desarmar, no te va a quedar parejo. No importa, le vas agregando. Eso es la gracia, que acá se vea, además. Claro, te tiene que quedar así, como desparejito, ¿eh? Ahora el tiempo porque tiene que estar lejos. Claro, porque si no se ve. Porque necesitaba tanta mesada. Claro, lo necesitas. Y así como está, ahora vas a hacer otro acto de confianza. ¿No? Sin problema, no importa. Bien. Listo. Y ahí lo tenés, mirá. Vas a, podés continuar la rosca, ¿ves? No te olvides del último trozo que se te va a ir como desarmando un poquito. Sí. Y ahí continúas la rosca. Lo volvemos claro. Lo volvés a poner, exacto, mirá. Mirá que linda que quedó. Porque eso queda como abierto el relleno, no es como un sacuchito. Queda hacia afuera, exacto. Claro, está bien que así suceda. Y entonces todos estos trocitos lo vas a tener así. Mirá, llegué a hacer la rosca en tiempo real. No, la verdad que estoy lo que estoy haciendo. Estoy como, estoy como súper feliz. Agrandate, porque estás perfectamente agrandado. Es una maravilla. Lo que quiso, no la pincelamos nada. Yo no le puse nada. Así como está, lo vas a tocar, a tapar. ¿Te acordás que te dije lo de los trocitos como de plástico? Sí. Vas a dejar, el nylon. Acá está. Lo vas a tapar y lo vas a dejar otro ratito leudar. ¿Cuánto? No, no te va a leudar mucho porque en realidad es una masa con manteca, con huevo. Nada, los pasos son 40 minutos. No te va a doblar, te va a ir, por ejemplo, un poquito más. Sí, bueno, bien. Y así como está, te lo llevas a un horno precalentado después de que lo dejaste leudar. O sea, ¿lo dejo leudar cuánto con el film? 35 minutos. ¿Le saco el film? Le sacas el film. ¿Y lo llevamos al horno? Y lo llevas al horno, te va a llevar unos 35 minutos más o menos. Y después lo sacás y si querés, cuando sale del horno, lo podés ponerle un almíbar, por ejemplo, de azúcar. O lo que decías del glaseado. Como el glaseadito de limón por encima y ya lo tenés pronto. Ah, chocolate. Y litos de chocolate, ideal, genial. Me encanta, qué lindo para tomar. Hicimos la rosca en una hora, así que vos en casa también la podés hacer. Perfecto, la podés hacer con poquitos ingredientes si no te queda mucha harina, si no tenés mucha manteca. La destapamos para que la vean bien. Es ideal esta receta para compartir en casa con un rico cafecito, con un mate, con un té. ¿No da el tiempo de cortar la otra para que lo vean en casa? Un minuto. Sí, 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 la cortamos. Acá está el cuchillo. Acá, acá. Vuelan así esas cosas que cortás tú, corto yo. ¿Dónde corto? Bueno, corto acá y las giramos. Ya tenemos, mira todos los que vinieron, ya tenemos que empezar a... Claro, ¿Tenés mate todavía? Acá sí con el de cerruchito, ¿no? Con el cerruchito mejor siempre para cortar ese tipo de cosas. Ay, espere, se lo llevo para ahí, mirá. ¿Ves lo que pasó acá? Este justo es el borde donde se unieron las dos masas. Pero quedó bárbaro. Pero claro, pero en realidad esa parte es la que te va a quedar como con menos relleno, ¿viste? Cuando vos unís acá... Cortamos otro. Dale, sí. Ya que estamos, cortamos otro. Igual la vamos a tener que cortar. Cortamos, cortamos. Acá, mirá, Paula. Y todo el resto va a tener todo ese saborcito. Ay, mirá, mirá. Ahí está. Se va el mate. Qué rico. Anímense a hacerlo en casa porque les va a encantar. Ahí, mirá. Y nos vamos. Mate, mate, rosca. Ya está. Qué plan, ¿eh? Qué plan. Nos vemos, Paulita. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos.